hola a todos y a todas aquí mister jonathan y bienvenidos una vez más a tele lleno celda y antes de ir a la siguiente más morra voy a hacer una un par de cosillas que es poner una bomba en el muro y se preguntarán por qué verás hay un secreto por aquí es un secreto para todos y nos ofrece 30 rupias lo cual nos queda nos siente de maravilla y no y listo aquí fue donde conseguí la vela y también podría conseguir el escudo mágico así que nos vamos arriba no hay nada más que hacer aquí y listo bueno nos hemos cargado al doctor y ahí necesito la vela para quemar arbustos y listo es un secreto para todos para todos y tenemos 10 rupias así que son tacaños de sus moblins y por retroceder y aquí también hay otro secreto y aquí nos venden todos vamos a comprar esta cosa y se preguntarán por qué carne bueno y como ven ya tenemos el escudo vamos por el escudo mágico y si ahí conseguí el escudo y listo y listo claro olviden una cosa en el quinto árbol hay que quemar hay que quemar el quinto árbol y aquí tenemos otro secreto que es el lápiz de corazón mismamente y por cierto en la anterior tienda también puede comprar corazones para curarse y listo nos hemos cargado en un plis plas a esos gusanos no me acuerdo su nombre y si estamos nos estamos inflando de rupias y aquí fue donde accedí al primer nivel y listo y vámonos por un objeto en específico vamos para acá a quemar este árbol creo recordar es así es y tenemos otra rupia y vamos a preparar bombas para lo siguiente estos enemigos sí que son bien camperos también podemos inflarnos de rupias matando enemigos y todo eso y todo por el estilo hoy va a ser hoy no quizás no sea una aventura como una mazmorra como tal si no bueno no voy a perder tiempo con esos tectiles digo con esas cosas con esos dichos y aquí tenemos unos tectiles que son los más pesados por ser ágiles y entramos y una pieza más de corazón y ahí nos inflamos vamos por el boomerang mágico quería ir por el hada y listo y listo tenemos el escudo y listo aquí había un amos en donde están los moblins y aquí fue donde conseguí una rupia nos movemos de aquí y vamos a la izquierda y aquí también hay un secreto pero antes tengo que deshacerme esos enemigos molestos de esos moblins sí resulta que sí son moblins después de todo y listo vamos a poner una bomba a ver no resulta que sí tenemos que hacernos daño bonito así y nos dan más rupias sí y ya hemos terminado con estos secretos vamos a voy a demostrar bueno antes de ir antes de usar la flauta voy a ir a donde está la gran la y listo vamos a ver vamos a arriba ah ese no es no es donde está la gran la hada perfecto perfecto estamos perdidos y si un cuadra un tema arriba error me y listo y aquí está la fuente de la hada la fuente de la hada y vamos a tocarla en la 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 y nos lleva a una mazmorra al azar y si hay un dato muy curioso curiosamente aquí es la entrada al nivel 6 una entrada secreta quien lo diría y como ven nos cubre ese escudo nos cubre de las espadas de los centaleones y intuyo que aquí no sé cuál en cuál lápida está la la espada la espada mágica qué raro y listo voy probando lápidas y listo hemos perdido vidas qué bien y listo ya estamos acá y vámonos se preguntarán por qué estoy aquí verán hay un secreto por acá y listo entramos y aquí hay una tienda ya hemos comprado todo ya tenemos los calzones completos y listo y aquí fue donde lo del moblin este y listo qué espada tan cheta uy eso estuvo cerca y intuyo que aquí debería poner una bomba y listo vamos por la bomba y listo y listo entramos y conseguimos rupias más rupias y vamos a subir esas escaleras supongo ah no son estas son las otras y y si no sé si debería usar flechas con estos bichos o no vamos a buscar escaleras y listo y listo aquí encontramos enséñame lo que enséñale esto a la anciana y tenemos una carta y el cual se la vamos a enseñar a la señora y vamos a usar la flauta y listo ups un error de mi parte y listo nos vamos de mazmorra en mazmorra y como ven las mazmorra son puntos de teletransporte y listo hemos pillado más corazones y uy que atrevido si que es un atrevido quitando y atacándome bueno aquí compraría un corazón pero me da flojera ups tal vez haga falta o tal vez no y listo y vamos a enseñarle la carta a la a la señora compra medicina antes de ir y listo entramos y vamos a comprar pociones bueno vamos a comprarlas que más da y tenemos una poción y vamos a ver si podemos comprar otra y aquí si hemos activado la tienda de medicinas de la señora y tenemos una poción roja y como ven se cambian bueno no es la cosa que me quite el sueño pero bueno vamos a quemar fue un descuido mío y vámonos a entrar y el moglin nos dará la otra unas 10 unas insignificantes 10 rupias también quemamos acá ah no es este el árbol que vamos a quemar y aquí hay una entrada y vamos a ver que hay es un secreto para todos y tenemos 100 rupias genial primero voy a deshacerme esos detectives molestos bueno al menos así gano dinerillo y vámonos a poner una bomba aquí mismo y descubrimos otra entrada vamos a jugar un juego de monedas vamos a escoger esta y listo eso es todo bueno no es que me quite el sueño pero bueno si así son las cosas no pasa nada y listo ya hemos regresado sí perdón por haberme perdido bueno no 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 nos interesa la el corazón no me interesa para nada camino equivocado cuántos secretos hay no lo sé pero voy a descubrir los que sea necesario no y esto deduzco que aquí hay un secreto y listo bueno primero pillamos el corazón aquí conseguimos vamos por bombas porque no y vamos a toma y listo y ya vámonos por ese amor y listo no sé cuál es y por desgracia no tenemos dinero bueno volveré ahorita es casi lo mismo listo la tercera lápida de la fila central vamos a moverla y maestro usando esto tú puedes tener esto y tenemos la espada mágica una espada más cheta de las que se puede encontrar y con esta podemos cargarnos al fantasma y ya hemos regresado a esta zona donde había una tienda pero no podía acceder a cierto objeto en específico porque por falta de rupias y vamos y vamos con el armos de enmedio y listo entramos y finalmente hemos conseguido el anillo azul uy mira que cantidad de rupias y como ven ya hemos cambiado ups no era lo que quería hacer y eso es todo no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olviden activar la campanita para recibir notificaciones antes de despedirme pueden verles saludos a elucio x carla velasquez volvastor 999 supercell that squid machu yungamer lilet vintage tema jocatastor y a todos y cada uno de los que ve están viendo este vídeo muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y